En el día de hoy debo ser claro y conciso con todos vosotros y es que hemos llegado al final de Davimovic en el Leipzig. Creo que ya llevamos dos temporadas aquí, creo que Davimovic ya ha cumplido un ciclo y aunque el otro día puso ese tweet, lo di todo en aquel campo, pero mereció la pena cuando oí a la afición vitorear mi nombre, creo que ha llegado el momento de decir adiós. Creo que lo mejor para su carrera es tomar un nuevo rumbo y creo que todos me vais a entender. Por eso el capítulo de hoy amigos es especial, especial porque necesito escucharos y leeros a todos vosotros. Davimovic acabó el anterior capítulo de la siguiente manera con 86 de media, una media sensacional, hay que decirlo, con una temporada muy regular porque la Bundesliga vamos terceros ahora mismo, no optamos a nada, solamente optamos a quedar segundos, esta es la única realidad, con una supercopa alemana que perdimos 2-0 contra el Bayern y con una Champions que pues como estáis viendo caímos anteriormente contra Atleti Club 3-5 en el global y nos dejó ya prácticamente sin Champions y sin nada, sin nada que disputar. Lo único que nos queda es acabar la temporada con el Leipzig y después tomar una decisión respecto al futuro de Davimovic. Empezamos el episodio con victoria 2-1 contra el Erta de Berlín, maravilloso, es importante quedarse en segundo puesto, esto es lo más importante de todo, Davimovic lo sabe. ¿Y cómo le queda el tatuaje? Ya sabéis que en el anterior capítulo, que si no lo has visto, lo puedes ver aún amigo, ves cómo pusimos el nuevo tatuaje y pasaron cosas interesantes con Davimovic Lozano. Bien, vamos segundos ahora, es el objetivo, para ti ahora contra el Nuremberg en unos días, cuéntame, cuéntame, que nunca me cuentan nada Gregorio, estoy recopilando todas sus propuestas de contrato, puede que sea la última oportunidad de revisarlas antes de que vaya a hablar con los responsables de los clubes. Gregorio, te entiendo, pero necesito pensarlo. Davimovic lleva unos días hablando con su padre Davidinho, intentando encontrar una solución a la gran respuesta. ¿Dónde va a jugar Davimovic la próxima temporada? Bueno, hay muchos clubes interesados que ahora después os voy a enseñar, una vez acabe la temporada, y pues tendremos que tomar una decisión. Difícil, pero es una decisión amigos, la vida se trata de tomar decisiones. ¡Qué bueno que es! ¡Qué bueno que es! ¡Qué cambio de ritmo Davimovic! Claro, si tú le dices a alguien, ¿cómo este chaval no va a ganar este año ningún título? Y te dice, bueno, yo qué quieras que te diga amigo, el fútbol, la vida, la vida, tenemos que seguir adelante. Bueno, no hemos podido pasar del empate contra el Nuremberg, con ese gol de Davimovic, que intentaba incitar un poquito al Red Bull Arena, que está decaído como es lógico. Este partido es clave contra el Dortmund aquí en casa, si ganamos, pues quieras que no, estaremos ya segundos, bueno no, espérate, que ha aparecido el Leverkus en la escena. ¡Qué balón! ¡Qué balón Davimovic en carrera! Cuidado que puede ser buena, se mete diagonal como le gusta a esta. ¡Qué parada! ¡Qué bueno eres! ¡Qué bueno eres para empatar el partido en el Red Bull Arena del ASIC! ¡Golito del once, golito del Davimovic! Que sí, lo vuelvo a decir, yo me voy, pero me voy por todo lugar. Y bueno, final del partido nos ha metido Bagrami en el 90, no me voy a enfadar más con el equipo, no me enfado más porque creo que lo hemos dejado todo en el campo, lo dejamos todo en su momento y ahora que tú pierdas este partido, pues no, no afecta mucho. Sale Davimovic como suplente ahora, 0-0 vamos en este partido y cuidado, ¿eh? porque se nos está complicando incluso la Champions. ¡Puede ser buena! ¡Minuto 83, Davimovic solo! Ni esta, tíos, ni esta, llevamos perdiendo 1-0, ¿eh? No nos sale nada en la Bundesliga. Bueno, menos mal que tenemos un penalti en el 86 para intentar empatar. Le va a pegar el once, le va a pegar Davimovic. Vamos, esta no la puedes fallar, ¿eh? Esta no la puedes fallar, mago. Carrera cortita, le pega el once, le pega Davimovic. Cuando no salen las cosas, no salen y punto, amigo, ya está. Regalo de despedida para Vlashvich. Claro que sí, 20.000 euros para ti, claro que sí. Qué decepción no haber ganado la Liga, al menos sé que te mantendrás positivo. Personalmente has protagonizado otra gran temporada, vamos a por todas. Ya, ya lo sé, pero no se trata de lo individual aquí. Ya sabes lo que hablo, Gregoria. Aquí necesitamos títulos. Y Davimovic llegó a este Leipzig, lo hizo campeón de la Bundesliga, después de mucho tiempo con dominios de Bayern, del Leverkusen y del Dortmund. Pero necesitamos mucho, mucho más, chicos. Mucho, mucho más. Bueno, pues esto, esto que acaba de hacer Davimovic solo se puede catalogar de una cosa. Y es magia. Magia, por eso lo dicen el mago sueco. Es fútbol, amigos. Verlo repetido, por favor. Verle para atrás y lo veis repetido, porque si no has dejado Tulay no sé a qué esperar. Qué cambio de ritmo. Qué cambio de ritmo, Davimovic, para el segundo. 29 goles en 30 partidos. Para el todo el Red Bull Arena, el gestido del mago. No, no, no. Espérate, amigos. Espérate que nos han remontado 2-3. ¿Esto va en serio? O sea, ¿los momentos destacados van en serio? ¿O me quieren tocar las pelotas constantemente? Pero, ¿cómo vas a ir 2-1 en el 78 y te van a meter dos goles? Fuera, coña. Nos vamos a quedar fuera de la Champions. O sea, os lo estoy diciendo ya. Nos vamos a quedar fuera de la Champions. Vamos cuartos, pero no sé ni cómo. No, 51-50. Pero es que está el Wolfsburg y el Eintracht ahí pegadísima. Es impresionante, ¿eh? Aunque entrenemos, no seremos titulares. Parece que Marco Rose ha tomado conmigo. Claro, esa es la diferencia. Que Davimovic aparece siempre. Pero en defensa seguimos siendo flojos. Yo ya lo comentaba hace tiempo. Hoy que desmarque se va a quedar solo Davimovic para el segundo. Davimovic, tú... Es infallable. No perdona una. 31 goles en 31 partidos. Me gusta mucho la celebración. Está deslizando, ¿eh? Yo creo que se la voy a poner. Me pone muy excitado. Y no pueden arrebontar 3-2. Es de risa, tío. Es de risa. No estoy jugando en la Bundesliga porque ya no... No se puede jugar los partidos enteros. Ya no podemos ganarla. Estoy jugando en momentos destacados. Pero, chavales, ¿esto qué es, tío? Vale. Esto solamente aprueba una cosa. Y es que en defensa somos una risa. Una risa absoluta. Yo no puedo hacer más, tíos. Vamos, quintos. Hemos perdido la Champions. Hemos perdido la Champions al completo. Quinto, Volburgo... No, y es que el Entras aún no ha jugado. Eso es otra. El Entras aún no ha jugado. Vamos, Davimovic. Vamos, mago. Toda la ciudad se encomienda a ti, Davimovic. No me puedes fallar esto. No me puedes fallar esto. No me puedes fallar esto. ¡Uy, qué bonito! ¡Uy, qué bonito! No era un jugadón. Bueno, cómo no, amigos y amigas. Perdemos ya 0-1. Nos tiene que meter en todos los partidos. En todos los santos partidos nos van a meter golpes. Davimovic. Tiene que ser esta, amigo. Tiene que ser esta. 1-1. Coge el balón. Coge el balón. Pero vaya desastre defensivo del equipo. Pues 2-2. No es un resultado que no valga para nada, amigos. Dependemos de un milagro. Dependemos de que el Dortmund no gane o el Eintracht no gane. Uno de los dos. Tendría que pinchar y que nosotros ganemos el partido para estar en Champions la próxima temporada. Último partido de Davimovic con el Leipzig. Será contra el Mainz. Aquí en casa. Y Marco Rose, ya para acabar, ha decidido que salga desde el banquillo Davimovic. Bueno, quizás también está cansado. Seguirá del Leipzig al acabar la temporada. Vamos a ello, amigos. 30 minutos quedan. Se vuelca el Red Bull Arena como nunca con su estrella. Ojo, 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 que se va a quedar solo por el primero. Davimovic saldo, hazlo por toda la gente que te ama. Aquí. Y la pone arriba. Para mí, la después, si quieres. Gol, 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 gol. Es para vosotros. Para todo el Red Bull Arena. Gracias. Davimovic en otro mano a mano. Es impresionante la de huecos que hay. Le pega el once. ¡Ve! Sí, 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 sí. Otra vez. Mira. Siempre llevaré este escudo en el corazón. Otra vez a la cámara. Doblete del mago. La gente se vuelve loca. Yo creo en la Champions, amigos. Yo creo. Y aquí, amigos y amigas, se acabó. Con un doblete. Se despide Davimovic lozano de todo el Red Bull Arena. Se despide con una sonrisa porque ha sido muy feliz aquí. Y ahora vamos a ver si nos hemos metido o no en la Champions. Gracias. Es difícil que pierda el Entras y el Dortmund, pero vamos a intentarlo. Nos vamos con un MVP. Por supuesto. Seguimos avanzando. Vamos a ver. ¿Playeros de Season? No creo, ¿no? No creo que Davimovic sea de nuevo. ¡Playeros de Season! Dos veces seguidas. Fabio Cannavaro saca el papelito. Davimovic. ¡Playeros de Season! Dos temporadas consecutivas. Como si fuese fácil. Ha conquistado a Alemania a su merced. Ha hecho lo que ha querido. Y Fabio Cannavaro le reconoce el trabajo que ha realizado. Marco Raúl aplaude. También sus compañeros saben que es el final de Davimovic en este Leipzig. Y ahí está. Con una sonrisa. Siempre. La gente se pone de pie. Le aplauden. ¡Gan de Davimovic! Eres el futbolista de la temporada. Quiero dar las gracias a los compañeros, ¿vale? Es lo que debo hacer. Es lo que debo hacer. Y ojo a esto. ¡Porque tenemos la Eurocopa! ¡Sí, sí! Tenemos la Eurocopa con Suecia en el próximo capítulo. Con España, Francia y Irlanda del norte del mismo grupo. No puedo creerlo. No, nos quedamos a las puertas. 58 puntos. No se podía fallar tanto. Bueno, este Leipzig jugará a Europa. Pero será Europa League la próxima temporada. Le vendrá bien, ¿eh? Para coger más ritmo. Yo creo que es un equipo... Lo hemos convertido en un equipo muy competitivo. Ha demostrado saber jugar en equipo. Pero este premio es solo tuyo. Talento, esfuerzo y una gran actitud. Gracias a ellos he conseguido la bota de oro. ¡Qué ilusión! Gracias, Gregorio. Muchas gracias. Bien, amigos. Haciendo un repaso rápido a la temporada de David Movich. La ponemos por aquí. No quiero extenderme mucho más. Son 51 partidos. 49 goles. 8 asistencias. Estamos hablando de una temporada histórica del Mago Sueco. Muy difícil de volver a repetir. Porque son casi los mismos partidos que goles. Esto es una locura. 8,20 de valoración. 8 asistencias también. Y bueno, tras esto me despido. Digo adiós al Leipzig. Han sido dos años fabulosos aquí. Lo he intentado todo. Pero al final todo no depende de mí. Depende también del conjunto en general. Como he dicho, lo que se viene próximamente. Y lo quiero dejar claro antes de la Eurocopa. Es mi decisión. Porque la Eurocopa la tenemos próximamente con Suecia. Contra Francia, España y demás. Pero quiero dejar antes clara mi decisión. No seguir en el Leipzig. Correcto. Y tenemos las siguientes ofertas. La primera. El Tottenham Hotspur. Los Hotspulls vienen a por David Móvil Lozano. Cumplimos todos los objetivos de contrato. Todos los objetivos de sueldo. Sería recaer por primera vez en Inglaterra. Un sitio que quiero jugar. Porque hemos estado en España. Hemos estado en Alemania. Y oye, Inglaterra me llama mucho la atención. Pero es que no solo está el Tottenham. Nos vamos a recomendaciones donde la Atalanta es una opción también donde puede recaer David Móvil Lozano. Italia es otra liga muy interesante. Seguimos con el FC Barcelona que lo descartamos del asunto. Porque no cumplimos los objetivos de contrato. Así que el Barça no puede estar. De momento Spurs y Atalanta. Borussia Mönchengladbach lo descartó. Quiero salir de Alemania. Manchester United. Amigos y amigas. Cuidado a esto. Es una oferta muy interesante. Sería irse a Old Trafford. Y oye, le llena los ojos a David Móvil. Y yo creo que a todas. Porque es una opción muy muy interesante. Seguimos con el Friburgo. Equipo alemán que no vamos a coger. Crystal Palace que tampoco lo veo. Prefiero Tottenham o Manchester United. Liverpool. También se había interesado por David Móvil. Pero no cumplimos los objetivos de contrato. Así que no se puede ir al Liverpool. Tenemos al Punghap. Que no me viera el Punghap. West Ham United. Muy interesante este equipo. Muy interesante. Sería la Premier. Y ahora vamos a ver cómo han quedado en la Premier. Para tomar una decisión correcta. Y el Milan. El Milan es la última opción. Con lo que vamos a ver. Tanto la Premier como la Serie A. Que son prácticamente los destinos de Davimovic. Para la próxima temporada. El Milan ha quedado tercero. Con lo que jugaría Champions. Interesante. Y la Atalanta también. La Atalanta también estaría en Champions. Son dos opciones muy muy interesantes. El único problema es que ninguno de los dos equipos está licenciado. Pero oye. Molaría recaer en Italia. Y después en la Premier. Bueno amigos. En la Premier tenemos problemas. Ni el Tottenham ni el United están en Champions. Los dos jugarán Europa League. Y el West Ham está mucho más abajo. Así que. Es una decisión muy difícil. Vuelvo a repetir los equipos. Milan. Atalanta. United. Tottenham. Son las cuatro opciones que tenemos que elegir. Entre uno de ellos está el futuro de Davimovic. Claro. Ahora toca ver. Toca analizar diferentes cosas. Davimovic. Quiere jugar Champions la próxima temporada. Sí o no. Si nos vamos a Inglaterra no vamos a jugar Champions la primera temporada. Sería Tottenham United y sería jugar Europa y reconstruirlo. Si nos vamos a la Serie A no están licenciados los equipos que nos vienen. Pero jugaríamos Champions. Entonces. Ahora toca tomar la gran decisión. Y por esto. Os quiero leer a todos en la caja de comentarios. ¿Dónde debe jugar Davimovic la próxima temporada? Pues nada amigos. De vosotros depende. Quiero leeros a todos. Próximamente también tendremos la Eurocopa con Suecia. Tenemos una fase de grupo muy interesante. Con Francia, con España, con Irlanda del Norte. Y veremos a ver qué puede hacer Davimovic con la selección sueca. Os leo a todos en la caja de comentarios. Revientale si te ha gustado mucho el capítulo. Y nos vemos próximamente. Cuanto más apoyo vea ante el nuevo capítulo de Davimovic. Lo salgo. ¡Chao!